Vivo es lo que está sucediendo ahora en este mismísimo, mismísimo momento como la charla que vamos a tener con Gustavo González que es de la UBA propiamente de el... ¿es observatorio? Sí, el monitor de inseguridad es en realidad la... ¿cómo se llama? la encuesta o el trabajo periódico del cual vamos a hablar ahora pero ellos son el Instituto de Psicología Social Aplicada pongámosle así y ahora él me reta y me corrige Hola Gustavo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, es el... así nos llamamos, Observatorio de Psicología Social Aplicada que es de la Facultad de Psicología de la UBA Excelente, excelente, bueno te agradezco mucho la nota y el esfuerzo además que sé que no estás acá, tu realidad está pasando ahora por ejemplo la jura de la constitución de la princesa de Asturias, ¿no? Sí, que ocurrió ayer Sí, tal cual, tal cual Gustavo, bueno, han sacado el último corte de este trabajo por el que hemos hablado alguna vez que es el monitor de la inseguridad así que me gustaría que nos compartas las principales conclusiones Sí, bueno, este es un estudio que hacemos periódicamente desde el año 2020 siempre es una encuesta que hacemos con una muestra muy grande en este caso fueron 2.200 casos y lo hacemos en los grandes conglomerados urbanos en donde el tema de la inseguridad obviamente está pegando mucho más fuerte en este caso involucramos a la ciudad de Buenos Aires a AMBA, a La Plata, Mar del Plata a Gran Córdoba, a Gran Rosario y a Gran Tucumán Mirá, ya me quedo con eso, ¿no? desde el principio, porque es muy interesante es decir, metodológicamente en este momento ustedes van a los grandes centros urbanos que está bueno, ahí la fisonomía de la inseguridad es una pero yo viniendo de pequeños centros urbanos y de sus alrededores rurales te digo, ahí hay muchísima inseguridad también puede tener una fisonomía diferente que no pase lo de oscurecer lo que pasa ahí porque bueno, también suceden cosas con la inseguridad y son bien graves sí, sí, pero digamos que la exacerbación de los delitos especialmente más violentos y que en muchos casos terminan en lesiones graves en otros casos terminan en asesinatos esto que está ocurriendo que te matan por un celular o te matan por un par de zapatillas esto es más típico de los grandes centros urbanos y especialmente del conurbano ajá, ok entonces bueno, obviamente nosotros apuntamos a esos grandes centros que si juntamos si hacemos un una integración poblacional estamos en un en una población que supera largamente el 60% de la población de Argentina si, si yo porque le tengo terror al derrame lo que uno ve es que más focalizamos a los centros urbanos y más la política de lucha contra la inseguridad se focaliza en lo mismo bueno más la inseguridad pasa al campo de una manera bueno, propia o como no la vemos pero sucede si, si, por supuesto estamos de acuerdo en ese punto bueno, este informe siempre comienza con problemas de actualidad si por la actualidad en cada caso digamos fechada al momento del informe en este caso fue octubre de este año y comenzamos con la percepción de los principales problemas del país y acá vemos que fundamentalmente esta esta percepción de problemas de parte del ciudadano lo podríamos categorizar en dos grandes ejes por un lado un eje socio económico y ahí está dado por la inflación la economía la crisis económica la pobreza la desigualdad y la inseguridad y después hay otro eje que es el eje político porque uno de los grandes problemas a los que que sale con una enorme frecuencia sobre todo cuando vamos a la pregunta abierta y finalmente formamos una nube de palabras es la corrupción y la casta de los políticos digamos que los tres si vemos la nube de palabras con esto de la percepción de los grandes problemas los tres grandes problemas serían la inflación la corrupción y la economía lo que es interesante sobre todo en este momento en donde estamos próximos a un balotage acá nosotros lo cruzamos a esta percepción de problemas la cruzamos por los votantes de Unión por la Patria y los votantes de la oposición de Juntos y de La Libertad Avanza y nos dan nube distinta y es interesante sobre todo para entender los hechos que ocurrieron en las elecciones generales de octubre para los votantes de Unión por la Patria si la inflación al igual que para los votantes de la oposición es un un problema que está en en el top ten digamos está ahí como principal problema y atraviesa la sociedad la inflación y la economía pero si vamos al tema de la corrupción la corrupción no aparece como una principal problemática en Unión por la Patria ahora alcanza como variable y esto termino este concepto y esto explicaría qué es lo que ocurrió cuando escándalos como el de Isabel como el de Chocolate Rigó no han penetrado la población votante de Unión por la Patria parecería que a los votantes de Unión por la Patria no les interesa tanto el tema o no creen que sea eso está claro me parece que eso estaba claro un poco lo sabíamos por ahí lo que explica y yo no sé si acá hay semejante pericia en parte de los equipos de campaña bueno trabajan hábilmente con lo dado puesto que les explotó por ejemplo el caso del yate de Insaurralde uno podría pensar no hicieron nada por apagar ese incendio porque en cualquier caso la corrupción como bien decís no aparece en su nube pero la inflación sí así que mejor hablemos del yate de Insaurralde que total no hiere mi base de votantes antes que hablar de la inflación que eso sí no lo entiendo porque todo bien con la corrupción ahora inflación debiera estar también ubicada en el lado de los votantes de Juntos por el Cambio y no en el lado de los votantes de Unión por la Patria este candidato es el ministro de esta economía ¿qué pasó ahí? bueno pero ahí lo que pasó es que fueron muchos los factores a mi juicio pero principalmente es que su candidato el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa fue tremendamente hábil claro y logró el objetivo en cuanto a lo que se denomina en todo el mundo dentro de la teoría política las campañas por el miedo las campañas por tratar de destruir al contrincante en función de meterle miedo a la población entonces ¿qué ocurre? algo muy paradójico el principal generador de inflación ha sido este gobierno y especialmente toda la gestión de Massa sin embargo Massa amenaza que en el caso de que no lo voten a él va a haber muchísima más inflación y lo pone en términos muy concretos bueno el boleto hoy te vale 50 pesos y gana Milley o gana Bullrich decía va a valer 1100 pesos cosa que además ni Bullrich ni Milley habían dicho nunca no tal cual Massa es un gran refutador de hechos y de dichos que no existen y con eso mete mucho miedo ayer lo veía Massa y eso disculpame y eso es muy interesante en relación con estudios anteriores que ya fueron vinculados a temas de política y motivos de votos vos sabés que unos 15 días antes sacamos un informe con motivos de voto por qué lo vota Bullrich por qué lo votan a Milley por qué lo votan a Massa ¿sabés cuál era el principal motivo que se llevaba el 60% de la respuesta por qué lo votaban a Massa? por miedo a Milley y a Bullrich es decir ahí no había un voto propositivo efectivamente de hecho me llamó la atención que en la nube de palabras del votante de Massa aparece Milley en la nube de palabras de los otros no aparece Massa no por supuesto los motivos de voto a Milley era porque representa lo nuevo porque hay una esperanza sobre algo nuevo porque es un nuevo es decir eran motivos vinculados a su figura y en términos positivos en el caso de Bullrich lo mismo porque sería el cambio pero con gobernabilidad porque es una persona ha sido una política eficiente en temas de seguridad es decir eran toda una serie de motivos vinculados en positivo a la candidata en el caso de Massa había dos motivos uno el que ya te dije que se llevaba más del 60% porque me dan miedo los otros y otro es porque es el menos malo o sea que no había una motivación en positivo y esto además queda totalmente explicado por los datos que tenemos nosotros y que tienen casi todas las consultoras cuando ves la imagen la imagen de Massa es junto a la de Fernández una de las peores en términos negativos tiene un 70% de imagen negativa entonces vos podés juntar lo que vos decís y lo que estoy empleando ahora yo bueno un ministro de economía que deja una inflación explotada un dirigente político que es uno de los peores en términos de imagen y sin embargo terminó ganando y entonces ¿cómo lo explica? y lo explicas por el éxito que tuvo en meterle miedo a la gente claro el otro es peor que yo en eso consistió y pareciera que Milley no está logrando hacer lo mismo cuando sobre todo me parece que tal cosa tal dinámica es importante en una segunda vuelta porque se vota menos por el amor que por el espanto en una segunda vuelta ¿no? por supuesto claro yo creo que en esta segunda en este balotaje en la segunda vuelta va a imperar el voto miedo y va a ganar el que dé menos miedo tal cual ahora ¿qué cosa loca pasó Gustavo en punto a que pareciera que ocurrió la PASO la sociedad se asustó de lo que hizo la PASO terminó votando a masa ¿se asustará la sociedad de lo que hizo en la primera vuelta? bueno vos esa es una pregunta ahí estoy totalmente alineado contigo Nico porque es lo primero que nosotros en el equipo de Oxfam reflexionamos apenita apenita se dio el resultado digo no pasará exactamente lo mismo en sentido del movimiento pendular ahora la gente se asustó de ver que vamos a continuar otra vez con lo mismo de siempre que nos llevó a un país devastado por pobreza por inflación por endeudamiento por un país que realmente desbastado en valores desbastado en valores sociales está todo dado vuelta en donde el delincuente es el que está libre y los ciudadanos están presos encerrados en su casa y yo creo que eso podría ocurrir lo que pasa es que masa fue muy hábil en atenuar todo lo que hubiera alimentado ese miedo barra arrepentimiento porque fíjate cómo actúa una serenidad que para mí es más pasivo agresivo que otra cosa pero no es cierto como está diciendo ven que no me extralimité ven que no me subí como al 54% Cristina Fernández de Kirchner y sigo siendo un moderadito vamos a ver qué pasa después pero digo él está trabajando con mucha pericia es que masa yo creo que es un dirigente muy pero muy inteligente tiene una inteligencia maquiavélica sí claro que sí y está logrando hacer pases de magia como por ejemplo despegarse de este no es mi gobierno yo no hace 3-4 días yo no soy kirchnerista yo soy frente renovador además te dice que no es mi gobierno en la misma conversación en la que dice instruía a la ministra de desarrollo social para tal cosa exactamente y lo dice con cara de piedra bueno por eso yo creo que es portadora de mucha violencia esa actuación porque es como que te miente con una tranquilidad no es cierto busca roña con una tranquilidad yo lo he visto con esa tranquilidad decir en la nación por ejemplo en la nación más este canal que dicen que es de Macri como al pasar no es planta bombas pero con cara de angelito si y yo creo que ahí así como la campaña además es una campaña hiper profesional y él es un excelente candidato en este sentido que lo estamos describiendo que es muy inteligente y que es muy maquiavélico y que sabe encontrar los flancos de debilidad del contrincante de fortaleza propia también tenemos que pensar del otro lado que no hay una buena campaña y que no hay una buena comunicación y una refutación a los dichos de masa porque cuando lo acusaban tanto a Miley y a Bullrich de haber dicho cosas que no habían dicho ninguno de los dos salió a aclarar pero esto es un invento de masa nosotros no estamos proponiendo ahora fijate que mal estamos jugando la prensa y la sociedad civil y la justicia porque los estamos dejando mentir abiertamente tanto que nos rasgamos las vestiduras con las fake news una campaña sin fake news esta ha sido la campaña con más fake news de origen de la historia y las dejamos pasar mentime que me gusta no sé cómo es la última reunión que tuvimos con los colegas de OPSA yo justamente les contaba esto yo soy el más veterano digamos yo comencé a votar mi primer voto a los 18 años fue en el 73 tengo una experiencia de vida en cuanto a lo que son las campañas políticas desde aquellos años yo nunca vi una campaña tan sucia hecha por el oficialismo como esta en mi vida en donde se extralimitó absolutamente en términos del plan platita de darle de digamos hacer prácticamente pomada la economía en pos de ganar un voto más no y de mentir la propuesta del otro yo digo para qué vamos a un debate televisado si consiste en mentir la propuesta del otro yo creo que me expliques las tuyas si me gustan me gustan si no me gustan no me gustan pero bueno pero yo te decía recién también lo que le podemos achacar a la oposición en cuanto a esa incapacidad sí por supuesto yo abrí el programa despotricando con Diana Mondino para refutar porque cuando Massa dice que no es kinerista yo no puedo entender no por qué nadie antes Burrich yo mi ley ahora mi ley por qué no le dicen y muestran bueno y esta boleta en donde tu primer candidato a diputado es Máximo Kirchner después la tenés a Guado de Pedra después la tenés a Juliana de Itulio todo gente de la cámpora les está pasando como con Alberto como que no sos kirchnerista y esta boleta y a quién estamos votando así es les está pasando un poco como con Alberto Fernández porque hacen rodar mucho para hacer notar la contradicción en este caso de Massa dichos como voy a sacar los ñoquis de la cámpora y qué sé yo y al fin y al cabo en la sociedad me parece que hasta le juega a favor a eso porque termina pensando este es capaz de cualquier cosa incluso ahora por fin de sacar a los ñoquis de la cámpora exactamente ahora por fin de terminar el que va a terminar el kirchnerismo sí y el disvalor se vuelve un valor eso es una utopía por el simple hecho que él como Cristina Kirchner y todo el kirchnerismo saben que de los 37 por ciento de votos 30 son de Cristina claro fácilmente son de Cristina entonces no va a poder hacer eso no y bueno creo que vienen tiempos de mucha incertidumbre realmente todas las encuestas son en este desde la paso nos cuesta mucho a todos los encuestadores cuando hacemos encuestas políticas de intención de voto no como esta que es otra cosa del monitor de inseguridad nos cuesta mucho llegar a un número que nosotros mismos consideremos válido viable tal cual confiable porque nunca hubo tanta no respuesta tanta tasa de no respuesta eso y compatible esa tasa de no respuesta con que después la gente no va a votar entonces hay todo un segmento de la sociedad que está fuera del radar de los encuestadores y eso incluso me da pena cuando los medios critican tanto a nuestra labor o sea yo vengo de la investigación científica hago investigaciones académicas además de política y la herramienta de la encuesta es muy valiosa pero sí es muy valiosa pero yo creo igual que hay que cada vez más complementarla con otras cosas tipo el big data digo las huellas que dejamos sin darnos cuenta que estamos dejando esa huella porque esto de la pregunta porque para este caso nos resulta muy difícil llegar a la estimación cercana a lo que va a ocurrir porque ese 30% por ejemplo que no votó en las PASO estaban fuera del radar y entonces obviamente si alguien no tiene el compromiso cívico y piensa en no ir a votar menos va a contestar una encuesta de votos por eso por eso si ya no voy a votar menos voy a contestar una encuesta de votos totalmente ahora ellos si tienen y por ellos digo los partidos políticos los más grandes si tienen encuestas que pueden mirar ese 30% o también a ellos los sorprende y van ciego en un 30% de lo que pasa que es un montón eso vos fijate que los has sorprendido las PASO generó una sorpresa mayúscula nadie preveía eso yo no quiero alabar mucho nuestro trabajo nosotros si lo teníamos el 30% pero cuando lo tuvimos lo tuvimos en las últimas 48 horas cuando ya no se podía publicar claro porque además hay otra cosa que los datos más fidedignos son los que se recogen en las últimas 48 horas previa a la elección porque acá hay dos fenómenos uno que es universal que no tiene que ver con este momento de Argentina y la desesperanza que tiene la Argentina en términos de su dirigencia política entonces por eso no va a votar claro hay un tema que es universal que viene justamente de décadas que la gente decide su voto en las últimas 48 horas cosa rarísima tal cual incluso en el cuarto oscuro leía un 8 o 9% pese a una locura pero pasa exactamente entonces si sumas que la gente lo decide muy al final y que encima hay un enorme segmento que ni siquiera va a votar fijate vos la dificultad para predecir finalmente nosotros si teníamos en esas últimas 48 horas tuvimos que mi ley llegaba al 30 y nos dio muy exacto bueno eso en algunos medios lo repartimos no se publicó mandanos mandanos ponenos en el mailing ah bueno está bien está bien obviamente nosotros ahora vamos a hacer una la semana que viene vamos a hacer una sobre balotas y después también vamos a repetir las últimas 48 horas otras así que sí por supuesto ahora te mando Gustavo me quedo me quedo sin programa pero quisiera ya que nos metimos en la ventana de lo que está pasando y de cómo llegamos a lo electoral incluso como intuición personal ¿no? ¿cómo estamos llegando? ¿estamos llegando enojados? ¿estamos llegando desesperanzados? ¿quebrados? ¿deprimidos? porque no es lo mismo no no obviamente que son sentimientos muy diferentes pero yo creo que lo que prima es la desesperanza la desilusión con el sistema político en general se vote a quien se vote la gente ha quedado hay un segmento muy importante que fíjate estaría casi en el 40% si descontamos votos de Millet y de Masa que está muy desencantada y que está viendo que han quedado dos opciones que no le gustan que son bastante tirando a mal las ambas opciones y entonces hay una desazón y hay lo que prima yo creo que fundamentalmente es la incertidumbre la incertidumbre respecto de gane quien gane de estas dos opciones malas que no se puede estar pasando en el 2024 pero igualmente a mi me interpela muchísimo que el criterio de realidad no nos esté ayudando a ver porque es cierto uno pareciera una promesa una bolsa de posibilidades no sabemos que puede ser pero el otro lo conocemos mucho y yo no puedo creer que no podamos ver lo que tenemos enfrente eso te diría que me preocupa pero bueno el mundo está en eso el terraplanismo se abre camino o sea que uno es capaz de creer cualquier cosa estamos de acuerdo con eso que yo creo que fue plantado a propósito el terraplanismo ¿sabes para qué? para en el razonamiento independizar la reflexión de la prueba no puedo creer cualquier cosa claro mira en muchas campañas políticas de años anteriores incluso no solamente presidenciales sino de gobernaciones o de municipios siempre estaba el tema de corrupción la sensibilidad que tiene la sensibilidad que tiene el ciudadano argentino respecto de la corrupción vos sabés que en Argentina hemos acuñado esto no es en otros países del mundo no es en Uruguay por ejemplo ni es en Chile en Argentina hemos acuñado una frase que es que es muy lamentable que es muy triste que es roba pero hace si totalmente totalmente esto de roba pero hace ahora está absolutamente exacerbado si tal cual en el sentido de que palmariamente ha quedado demostrado que la actual vicepresidenta condenada por chorra el sub vicepresidente condenado en tres instancias con sentencia firme también por chorro si 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 toda su gran parte de sus ministros y sus secretarios condenados por también de falco al estado entonces es una la verdad que es para que vengan todos los grandes filósofos psicólogos psiquiatras los psiquiatras y los psicólogos sobre todo a estudiar a estudiar al ciudadano argentino de como no lo penetra esa realidad totalmente totalmente que es pero combinada con baja calidad de vida que se va degradando a mil años porque si vos me dijeras bueno este de roba pero hace en la parte del hace bueno pero está haciendo tantas cosas que cada día vivimos mejor pero encima es el roba descaradamente y cada día vivimos peor total ahora la falta de criterio de realidad es un signo de la enfermedad en ustedes que saben de estas cosas no absolutamente nos quedamos con eso como cierre y yo cierro porque me fui de la realidad estoy un minuto afuera del programa te mando un abrazo grande y muchas gracias por el esfuerzo de contestarnos desde allá no por favor gracias a vos y abrazo abrazo grandote Gustavo González que es del observatorio de psicología social aplicada de la universidad de buenos aires